Hola, ¿cómo están? Si es la primera vez que pasas por aquí, soy Ana la Coreana y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar 5 ideas de outfits casuales, pero súper cómodos. Para mi primer outfit, combiné una camiseta blanca simple y una falda negra con botas largas. Creo que mostrar un poquito de las piernas arriba de las rodillas se ve súper cool y badass. La falda negra tiene botones en el medio, lo cual le da un toque especial. Desafortunadamente, me queda un poquito grande la falda, pero era la talla más pequeña disponible. Bueno, igual me siento más cómoda, especialmente cuando tengo que sentarme. Por eso llevo una camiseta ajustada alrededor de mi cintura con un crop top para que la forma de mi cuerpo se vea un poquito más definida. De hecho, empecé a hacer ejercicio casi todos los días durante los últimos dos meses, entonces mucha de mi ropa está un poco floja alrededor de mi cintura. Cuando estaba viendo la foto antes de hacer el pedido de Shein, me gustó mucho el look. Como ya pueden ver en la foto, puedes combinar el outfit con los sneakers blancos y se ve bastante lindo también. Aunque es verano aquí, hace frío por la noche, entonces me gusta poner una chaqueta oversized con esas botas largas. Me encanta combinar mi outfit con una chaqueta oversized porque se ve súper elegante y es súper cómodo. ¿Qué tal se ve? Aunque es una falda de pana, en realidad el material es muy delgado, así que es muy bueno para todas las estaciones menos el invierno. Me gusta mucho esta camiseta blanca porque es súper versátil y lo puedo utilizar con jeans, vildas, shorts, etc. Si ya me han seguido por un rato, ya saben que me encanta vestirme con algo súper cómodo. Solía pensar que era inevitable usar algo cómodo si quería lucir cool y elegante, pero en los últimos años he aprendido a comprar la ropa de manera inteligente y vestirme cómoda y fresca. Otro look súper sencillo que puedes hacer es simplemente ponerte un vestido con tirantes encima de la camiseta blanca. También se ve bastante lindo y súper cómodo. Todos los datos de la ropa que voy a estar utilizando en este video se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Para el segundo outfit es un vestido estilo camiseta. Cuando lo vi, quería comprarlo inmediatamente porque se veía súper cómodo. El color se ve más vibrante que la foto y la calidad también es bastante buena. Diría que es mi favorito de todo lo que he pedido esta vez. Por alguna razón, este vestido me hace sentir tan libre y feliz. De hecho, hay otra razón por la que también estoy muy feliz. Recientemente me mudé a un nuevo lugar y estoy muy agradecida de haber encontrado finalmente un lugar donde me sienta como en casa. Después de viajar y mudar tantas veces en los últimos años, me siento feliz de tener un lugar bonito y mi propio lugar. Para finalizar el look, me gusta poner una chaqueta de jean con las botinas que muestran la forma de tus tobillos. El look es perfecto. La verdad, es uno de mis looks favoritos. Es súper mega cómodo y se ve súper cool. Estas son mis botas favoritas del mundo y la próxima vez que las encuentre, probablemente voy a comprar dos o tres. Lo que me gusta mucho de este vestido estilo camiseta es que puedes usarlo como una camiseta también, como ya pueden ver en la foto. Pero claro, mi look favorito es usarlo como un vestido. La tela es muy suave y delgada, así que es perfecto para el verano o hasta un pijama. El tercer outfit es un look cómodo pero súper elegante. Con un crop top se ve casual, pero con un collar así, puedes utilizar este look para una cita romántica también o para un picnic del verano. El crop top es de H&M así que es fácil de encontrarlo para combinarlo con una falda así. Me encanta la falda amplia, es súper bonita y la tela es fresca, pero no transparenta. Pedí la talla S y me queda perfecta. Porque tiene elástico, es muy cómoda. Si tu barriga se siente hinchada, este es tu outfit. ¿Qué te parece? Al final de este video te voy a pedir a votar cuál es tu outfit favorito. Así que quédate a ver este video hasta el final. El cuarto outfit es también mi look diario favorito. Tengo la misma camiseta en blanco y rosa. Me gusta tener este tipo de camisetas sencillas en mi closet porque puedo crear muchos looks diferentes. Con una falda negra simple, este look casual puede ser elegante. Con este outfit me gusta así sencillo usando una mini mochila pequeña donde pueda llevar lo que necesito en lugar de llevar una bolsa. Usualmente me gusta usar este outfit cuando me junto con mis amigos para cenar o tomar té porque no tomo café. Pero si voy a andar en bici o caminar por la ciudad, me gusta usar high waist jeans con zapatillas cómodas en color blanco. Muchos de ustedes me han pedido que hiciera un video sobre lo que como en un día. Ahora que he terminado con la mudanza, no puedo esperar hasta que pueda compartir todas mis recetas para mostrarles cómo me cuido mi piel, mi cabello y mi cuerpo. El último outfit es con este hermoso crop top blanco. Nunca puedes equivocarte con un blanco y negro. Creo que se ve súper elegante y casual al mismo tiempo. Me pondría este outfit para salir en la noche con mis amigas. Lo que me gusta de este top es que puedes crear otro look de off shoulder y se ve totalmente diferente. Porque soy chaparrita, me gusta usar blusas cortas para que mi cuerpo se vea más alargado, especialmente mis piernas. Aparte, dependiendo de lo que haces con tu cabello, el look puede variar mucho también. Este top es bastante cómodo porque es elástico en la espalda. Como ya había mencionado, ponerme en lo que se siente cómodo es lo más importante para mí. Pues eso serían todos los outfits. Espero que hayas disfrutado mi video y que te sentiste la inspiración de ser más creativa con tus outfits. Antes de que vayas, asegúrate de votar tu look favorito en el comentario abajo y hágame saber cómo has estado por todo lo que está pasando debido a la pandemia. Como ya saben, me encantaría escuchar de ti. Si quieres ver más tips de belleza coreana, no olvides de suscríbete a mi canal de YouTube y activar la campanita para que no te pierdas ni un video mío. Bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chau.